Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. La justicia boliviana rechazó este viernes la apelación planteada por la defensa de la expresidenta interina Janine Añez y dos de sus exministros contra su aprehensión que consideran que fue ilegal, ante lo cual estas autoridades acudirán al Tribunal Constitucional. En una audiencia efectuada de forma telemática, la Sala Penal Primera declaró improcedente la apelación formulada por Añez y los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, por lo que deberán permanecer encarcelados en La Paz. El equipo legal de la expresidenta informa que acudirá a la vía constitucional para reivindicar sus derechos, señala un mensaje publicado en la cuenta de Añez en Facebook y en Twitter. No olviden suscribirse a este canal informativo y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia hoy 27 de marzo del 2021. Recuerden comentar, dejar un me gusta, recuerden que su argumento, su comentario es muy importante para nosotros. No olviden compartir a través de redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Su voluntad, sino tal como he señalado, formular un comentario general que alude a un tema de principio y por lo tanto aplicable a todas las democracias de la región y ciertamente a nuestro país. El presidente lo que quiso fue remarcar la importancia que tiene en el funcionamiento de la democracia, la separación e independencia de los poderes. Ministro, ¿cómo está? Ya buenos días todavía aquí en un par de minutos. Siguiendo en el tema de Bolivia, la Cancillería ya respondió justamente a las que fueron las declaraciones del presidente Arce respecto a la aspiración boliviana de seguir en el tema de su aspiración soberana de regreso al mar. Ahora, también hay otros puntos que todavía están en discusión con Bolivia que tienen relación con los temas del río Silala y con el río Lauca. ¿En qué pie están esas situaciones con negociaciones con Bolivia? ¿Cómo se está viendo el tema? Si mal no recuerdo, tienen que verse ante la Corte Internacional de la Haya, especialmente el tema de Silala. Cuando reaccionamos frente al planteamiento y al discurso presidencial, hicimos ver que desde el punto de vista de Chile y a partir de la sentencia de la Haya, el tema de la aspiración marítima boliviana se encontraba definitivamente zanjada. Bolivia, por cierto, tiene una opinión distinta en esta materia. Los otros temas a los que usted se refiere debieran formar parte de un temario de conversaciones que pudieran los países establecer hacia el futuro. En el caso específico de la controversia por el río Silala, están previstos alegatos para alguna fecha en el segundo semestre de este año. Quiero insistir en el planteamiento fundamental del gobierno de Chile. Esta semana se ha producido una convergencia que desde mi punto de vista es la más auspiciosa que ha tenido lugar en décadas. Bolivia y Chile, manteniendo cada cual sus posiciones, sus principios, sus puntos de vista, han, después de muchos años, coincidido en que debe avanzarse en una nueva etapa en la relación bilateral. Y eso significa darle una oportunidad al diálogo, darle una oportunidad a la democracia. Y en ese sentido, todas las materias que hoy día tienen interés común para Bolivia y para Chile pueden ser abordadas en esta nueva atmósfera de entendimiento y de confianza mutua, que ciertamente hay que empezar o que ambos países deben empezar a construir o deben seguir construyendo a partir de lo avanzado en esta semana. Canciller, y Chile va a continuar, va a ayudar a Bolivia en cuanto al tema de las vacunas, ¿va a haber ayuda ahí? Mire, tal como tienen antecedentes las autoridades bolivianas, Chile tiene la mejor disposición para cooperar solidariamente con Bolivia en materia del combate al COVID-19. Ya lo hemos hecho con Paraguay, lo hemos hecho con Ecuador, hemos también facilitado el tema de la demanda de la demanda de oxígeno en el caso de Perú y eventualmente también vamos a poder efectuar una cooperación con Brasil. Es decir, estamos en la mejor disposición para cooperar solidariamente con los países de la región. Siempre sobre la base, como ha explicado el presidente Piñera, de que bajo ninguna circunstancia estas ayudas solidarias puedan afectar el proceso de vacunación que tiene lugar en Chile. La prioridad es el proceso de vacunación, la llegada, no es así, de las distintas remesas de vacunas y, en consecuencia, el ámbito de la cooperación solidaria está ciertamente presente. Estamos analizándola permanentemente con las autoridades del Ministerio de Salud. Siempre sobre la base de que bajo ninguna circunstancia afecte el suministro de vacunas para la población chilena y nuestro proceso de vacunación que ha sido tan exitoso. Ministro, buenos días. A propósito del tema sanitario y la situación que está teniendo nuestro país actualmente, suspender las elecciones del 10 y 11 de abril, ¿tienen un costo para la imagen del país en el exterior? Mire, yo creo que la imagen de Chile en el exterior se ha visto extraordinariamente fortalecida por el manejo de la pandemia y, en general, por el proceso de vacunación. Los distintos medios en el extranjero han puesto a nuestro país como un ejemplo en términos de ese proceso de vacunación. Si las autoridades políticas y sanitarias adoptan una decisión en materia de las elecciones, porque a ellas corresponde, no creo que bajo ninguna circunstancia pueda afectar la imagen exterior de Chile. La verdad que la pandemia ha recrudecido en todo el mundo y la imagen de responsabilidad y de eficiencia del proceso de vacunación chilena no creo que se vea afectada en el evento que se adoptase la decisión de postergar las elecciones. Me quedaron dos temas puntuales en el tapete. Uno, la reacción del gobierno de Chile respecto al retiro de Argentina del Grupo de Lima, anunciado durante esta semana. Y el otro, ¿cuándo va a quedar nominado electo el embajador de Chile ante la Aya? Justamente pensando en lo que hablábamos anteriormente. Ahí estaba el canciller Andrés Salamán refiriéndose a varios temas. Esto porque estaba en la moneda a propósito de los 30 años del Mercosur. Bueno, ahí respondiendo además a algunas de las declaraciones que había dado el presidente de Bolivia, Luis Arce, en cuanto al diálogo porque no renunciarían a la demanda al mar. Recordemos que el último fallo tenía que ver también con el diálogo de ambos países. Decía que vamos a seguir dialogando con el país vecino, el canciller Andrés Salamán, en ese sentido y descartando que la suspensión de las elecciones pudiesen llevar a una mala imagen de nuestro país en el exterior. Gracias.